Hola, soy Horacio El Singer, director de Letras del Ente Cultural de Tucumán. Para mí es un placer saludarlos en el marco del ciclo literario Cuentos para Disfrutar en Primavera. Este ciclo consiste en la lectura de una serie de cuentos realizadas por sus propios autores. Entonces, hemos tratado de brindarle a través de una serie de distintos cuentos una muestra variada en la narrativa tucumana. Espero que lo disfruten. Tatú, que sea del tamaño de una mariposa mediana, con las alas tornasoladas y las escamas en verde oscuro. Debe parecer un dragón, pero mostrarse como mucho más que eso. Tal cual si en cualquier momento se pudiera desatar su furia de fuego refrenada por 5.000 años. ¿Se cree capaz de hacerlo? Anhelaba el tatuaje desde hacía tiempo. Desde aquella película se le había convertido en un sueño, una obsesión, una necesidad. No estaba acostumbrado a demorar sus gustos, por lo menos los que el dinero podía comprar. Una vez decidido, se apresuró a golpear la puerta del chino, el maestro de los dragones y las dagas. El chino no se dejó amedrentar por la altiva mirada que acompañó la pregunta, aunque sí le extrañó tanta vemencia. Estaba acostumbrado a hacer lo que los clientes le solicitaban, a pesar de que su natural parquedad de palabras lo amparaba de todo comentario que pudiera parecer una indiscreción o una intromisión en las intimidades ajenas. Siempre en silencio, el maestro escuchaba concentradamente el pedido de la persona, visualizaba formas, según la descripción de la figura, cuando la vía, y luego se ponía a esbozar en un papel la imagen que con la cuerda del cliente iba definiéndose lo más fielmente posible a su anhelo en tamaño, color o otro efecto particular. Solo en dos momentos se hablaba el maestro y para responder a dos preguntas, por el precio y por el plazo de finalización. Luego entregaba al cliente una hoja donde se hacía una breve reseña del milenario arte del tatuaje. Se detallaban técnicas, contraindicaciones, posibles secuelas, cuidados inmediatos, precauciones y otras cuestiones que estimaba de interés común para cualquier persona. El muchacho continuó sin hacer caso del silencio del maestro con la vista en las paredes que parecían mostrarle la imagen del dragón de sus sueños. Que despida un fuego poderoso, entre naranja y azul, que queme y desbaste todo a su paso, ¿comprende? Silente y reconcentrado, mirando la mano cuidada y pálida del joven, donde un anillo de oro despendía destellos inconfundibles, el chino recordaba otros colores encendidos en tatuajes caprichosos. ¿Qué no había dibujado el maestro en los lienzos tibios de esas pieles que le confiaban a él todos sus sueños? ¿Qué no era capaz de tatuar, de crear con sus tintes? Si no puede, me voy, se atrevió el muchacho, interrumpiendo el tropez de recuerdos. Dejándole la mano, el maestro le dio la espalda y sin mirarlo, mientras acomodaba sus instrumentos, le dijo con la determinación de espantar tanta soberbia. Cien mil pesos, de contado. Una semana de trabajo. Perfecto. Mañana temprano, entonces. El timbre fue inexorable con las primeras horas del día. Sin necesidad de disimular la mala noche pasada ante la posibilidad de que el joven volviera, apenas cerró la puerta tras de sí, el maestro ya había decidido qué hacer. Arte y del mejor. El ancestral y mágico. Cien mil pesos lo merecían. Día a día, las hábiles manos misteriosamente multiplicaban el tiempo del trabajo. El dragón tendría un tamaño de 5 centímetros de largo a lo sumo, pero no era cuestión de dimensiones, sino de realidades. El fuego no era fácil de crear. Cualquiera sabía eso. Atrapar el arco iris degradado en verdes y darle forma de alas podía llevar hasta siglos. Quizás lo más complicado era infundir el poder del dragón. Esto era lo que más estaba demorando al maestro y plegando su frente por primera vez en tres grandes arrugas. El muchacho era impaciente y sus palabras se despeñaban por una catarata de resentido orgullo, encauzándole una ansiedad que asfixiaba. Tengo mucho dinero, ¿sabe? Un poco le doy a mi padre, el resto lo logró por mis propios medios. Lo que tengo es mío, de nadie más. Soy joven, fuerte, tengo poder sobre mis empleados y sobre sus familias. Compro su pan, sirvo su mesa. En cierto modo, soy su amo, digamos. Algunos hombres me temen, otros me envidian. Pocos hay que me estimen. No me interesa el favor de ellos, no vivo de afectos. Las mujeres me aman. Puedo no ser tan atractivo, pero eso no importa en mi caso. Ellos saben hacerme sentir perfectamente imprescindible. El amor no me causa problemas. Cuando quiero alguna chica, sé cómo conseguirla. Y si ya no la quiero, sé cómo dejarla. Si tuviera que contar mis millones, no me quedaría una hora para vivir. Y un día tras otro, el joven alimentaba con sus palabras el poder del dragón que iba corrando vida en el pulso del maestro. La sangre y los tintes se mezclaban. Los pulsos latían cada vez más acompasados. El atardecer del último día, el maestro le anunció. Está listo, pero tenga cuidado. Una mirada de fuego ardió en los ojos del muchacho al contemplar la perfección del monstruo. Se apresuró a apagar y, sin darle las gracias, se fue. Lejos de temer lo que fuera capaz de hacer con el poder del dragón, el maestro siguió trabajando con la tranquilidad en que crea en el destino. Nada que no debiese ocurrir, ocurriría. Por eso quizá no se alarmó cuando las noticias comenzaron a hablar del terror que sembraba en el país un fantástico dragón, consumiendo todo a su paso con un fuego infernal, dejando huérfanos, viudas, familias enteras, devastadas por doquier. Lo peor es que nada ni nadie parecían poder detenerlo. El maestro solo abordó, paciente, resignadamente. Un día, cuando poco del mundo quedaba ya en pie, tocó su puerta a otro joven. Su mirada tenía la mansedumbre y la determinación de los ángeles. Ya sabía para qué había venido. No le hizo falta escucharlo cuando le dijo San Jorge, en la mano derecha, por favor. El trabajo, rapidísimo, costó lo mínimo, aunque lo hubiera hecho gratis por el gusto que le daba. El joven había insistido en el pago con la poderosa humildad que le ganó. Dio las gracias y se fue. Fue cuestión de horas. Los tatuajes del maestro eran cada vez más logrados. Quizás sus días en la tierra estaban llegando a su fin. Los pocos que quedaron salieron a las calles. Había que festejar. Un extraño caballero de armadura había logrado por fin dar muerte al despiadado dragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!